Soy un hombre muy honrado 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 Si no le dio cuenta Then I bet you never will You must be a muñeca If you're still standing still and we fall Uh, the girl caress me down Uh, and that's the loving sound We go, uh, and the girl caress me down And that's the loving sound Me gusta mi reggae Me gusta punk rock Pero la cosa que me gusta más es panochita La nalga en el aire If you know who you are Pon la nalga en el aire Y empieza a gritar No tengan miedo I'm your puppy Take your chones Y los manden a mi Levanta, levanta Tienes que gritar Levanta, levanta Tienes que bailar Uh, uh, caress me down Uh, and that's the loving sound Uh, and the girl caress me down That's the loving sound Uh, and the girls caress me down Uh, and the girls caress me down That's the loving sound ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.